¡Acción! Se rueda en Andalucía, con Juan Gabriel García. Juan Gabriel García ocupa este tiempo de radio todos los fines de semana para hablar de lo que más le gusta a él, que es del cine. Juan Gabriel, buenos días. Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, ¿qué tal tu domingo? Estupendo, estupendo. Muy relajado por el momento. Con la televisión. Y también tiene mucho que ver con lo que algunos llaman micromecenazgo. Os voy a poner, ya que estamos hablando de cine que busca alternativas nuevas para producirse y poder llegar al espectador, hay un documental que se llama Galeón, la aventura, que me parece que podría ser interesante que escucharais. Entre otras cosas, porque podríais convertiros en productores. Una noche en la mar, se nos ocurrió un sueño. Construir un Galeón de finales del siglo XVII. El Galeón de Manila fue, durante tres siglos, el único vehículo de comunicación entre Europa, América y Asia. Bueno, pues básicamente estamos haciendo la travesía que se hacía en la carrera de India. Una ruta típica de galeones. Bueno, cocinar a bordo es algo encantador. Si el tiempo es bueno, claro. El espacio es muy reducido. No tienes un cuarto como en casa. Ahora despertaremos a la gente de la siguiente guardia. Para mí esto es cumplir el sueño de mi vida. Yo ya me quedo sin sueño. Aquí en el barco estás obligado a relacionarte día a día con otras 34 personas. Ya está. ¿Qué tal? ¿Algún problema? Sí, pero ahora me lo divido. ¿Quieres que te pongas? ¿Quieres que te pongas? Me lo divido. Me lo divido. Averías, roturas, enfermedades. Uno, el resto, como siempre, calla. Solo mirando. La verdad que ducharse con agua salada es una putada. Ocho días llevo sin ducharme. Esto se llama una duchita rápido en el galeo. Lo de una novia en cada puerto. He hecho mucho menos a mi novia, también a mi familia. Muchísimo. Súper bien, vamos. Yo he seguido sándonos mal y él está allí cantando la vida. Una ballena. Una ballena, una ballena. Ahí, ahí, delante tuya. De 706 millas hasta Santo Domingo. Un aplauso al capital que nos ha regalado. Y es que prácticamente este galeón, la aventura, esta es una miniserie documental, podríamos decir. Es la historia de esa expedición que habéis escuchado, pero es la historia desde el momento prácticamente de la construcción, por cierto, en Huelva, en Punto Umbría, de ese galeón, hasta su llegada a Santo Domingo, que es lo que habéis escuchado con ese aplauso. Y todo lo que conlleva detrás. Estéticamente hablando, este mini documental, Juan Gabriel, que tú has visto en parte, es bellísimo. Sí, sí. Las imágenes son espectaculares. Está muy bien rodado y nos transmite la sensación que se tiene que vivir dentro de ese galeón. Sí, una pasada, una pasada. Bueno, pues Pablo Casasola es el director responsable, por decirlo de alguna manera, de este proyecto. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Estéticamente hablando, es de una belleza extraordinaria. Las imágenes, la fotografía. Y después jugáis un poco, para que sea más interesante para el público contemporáneo, no hacéis el documental tradicional, ese que normalmente veíamos en la 2 después de comer. Sino que suena un poquito como, ¿cómo te diré yo? Como si pusierais cámaras ocultas, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Nosotros desde que nos pusimos a trabajar en esto, aunque en el fondo es un documental de historia, hemos oído siempre de esa imagen de historiador hablando durante minutos y minutos, aburriendo a todo el mundo. Entonces hemos querido contar la historia a través de los propios protagonistas del proyecto, que son los tripulantes, ¿no? Y tratar de responder de la manera más directa y más fresca posible a todas esas cuestiones que la gente que está en su casa y nunca han hecho un viaje de este tipo puedan tener, ¿no? ¿Cómo se comía allí? ¿Cómo se llevaba el tema de la higiene? ¿Si se pescaba? ¿Si veíamos delfines, ballenas? ¿Si llovía? ¿Si había tormentas? Entonces, bueno, la verdad es que el tema de la belleza de las imágenes es complicado no sacarlas porque realmente se presta muchísimo a... Hay que insistir, Pablo, que hablamos que ese viaje se ha hecho de la misma manera que se hubiese realizado en el siglo XVII. Correcto. Nosotros hemos seguido la ruta de los Alisios, del norte del Atlántico, que era la misma ruta que llevaban los barcos de la Carrera de Indias. Vamos, con vientos portantes, siempre de popa, y a la isla de la Española, vamos, como si estuviéramos en el siglo XVI. ¿El recorrido de esa ruta era cuál? Los barcos, bueno, estaba la ruta del Atlántico, la del Pacífico, que era el Galeón de Manila. O sea, conectando Asia, América y Europa. Era la ruta comercial más global que ha existido jamás. Manila, Acapulco, después de Acapulco, que estaba en el Pacífico, se cruzaba el Atlántico y de allí venían los barcos a Sevilla. Y eran flotas de galeones cargados de... De todo. De todo, de todo. Ese tipo de buque, el Galeón, era lo más puntero en cuanto a tecnología, digamos, de transporte en aquel siglo XVII, ¿no? Claro, ahora mismo lo vemos y parece muy arcaico, muy rudimentario, pero en aquella época era como los cohetes que van ahora a la Luna. Claro, es como si tú te dices, me voy a hacer un viaje, pero me voy al espacio, ¿no? Efectivamente. Aquellos viajes eran solamente comparables con la navegación interestelar. Fíjate. Oye, y lo de decirle a los oyentes que pueden convertirse en productores cinematográficos, vamos a explicarlo, Pablo. Bueno, pues, como tú has comentado antes, estamos haciendo una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, en la que cualquiera que le guste el proyecto, pues puede participar haciendo la aportación que prefiera, según unas tablas. Porque tú estás ya montando, digamos, ¿no? Sí, sí, estamos... Estás en postproducción, que se dice en esto. Tenemos ya... Lo que son las imágenes en bruto las tenemos ya prácticamente todas grabadas. Ajá. Entonces lo que estamos es en la edición. Entonces, pues, la recta final. Tenemos ya algo avanzado de los cuatro capítulos que queremos hacer y para sufragar parte del coste de esta última fase, pues hemos acudido al micromecenazgo. ¿Cómo? Tenemos un espacio web en el que ofrecemos distintas recompensas, que le llamamos, a cambio de lo que cada mecenas quiera aportar. Por ejemplo, los DVDs de la serie, camisetas con el logotipo del Galeón, calendarios, pósters... Vamos a dar la dirección web, ¿no? Sí, es www.vkm.is barra galeón. Ostras, qué complicado. O si buscamos directamente en un buscador Verkami, ponemos Galeón y supongo, Pablo, que ya nos aparecerá. O lo más fácil de todo es que entréis en Facebook y pongáis Galeón serie documental. Y ya está. Y ahí podéis ver de todo. Yo lo hago por un favor, ¿eh, Pablo? Lo del Facebook, yo es lo que más recomiendo, porque además ahí no solo podéis ver el tema de la campaña de micromecenazgo, sino que tenéis también vídeos, fotos, tomas falsas, un poco el mundillo que hemos creado para... Repítelo entonces como en Facebook, Galeón. Galeón serie documental. Galeón serie documental. Juan Gabriel, así es más fácil, ¿verdad? Sí, sí, lo apuntamos, porque, Pablo, luego el formato de exhibición, es decir, sabéis cómo le vais a dar vida una vez que lo hayáis montado. Como os dejen, ¿no, Pablo? Pues eso es una lucha diaria. Vamos, ahora mismo, si te digo la verdad, estamos centrados en concluir la campaña de Verkami y terminar el documental. Y, bueno, pues estamos... Si hay algún productor o responsable de contenidos de televisiones autonómicas. Sí, sí, claro, claro. Nosotros estamos haciendo gestiones para tratar de que esto se emita en algún canal. Próximo sería interesante y nacional también, efectivamente. Sí, sí, por calidad e interés de la historia lo mereces. Hombre, yo creo que es muy entretenido. Galeón, la aventura, es una preciosidad de documental, muy divertido, porque vemos el día a día de cómo es 24 personas, ¿o cuántas? 34. Uy, me había dejado 10, fíjate lo que cabe en 10, dentro de un barco de estas características, duchándose con agua de mar, que debe ser muy poco agradable, y lo que es el roce constante que hace que haya algunos momentos de tensión entre seres humanos, es lo más normal del mundo y la cosa más divertida también de este documental. Pablo Casasola, muchísimas gracias por venir a los estudios de la SER. Gracias a vosotros. Encantados de tenerte aquí y de que hayas podido filmar esta preciosidad de aventura y de viaje, tal y como se hacía en el siglo XVII, desde aquí, por cierto, desde Andalucía al mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Y esto que estáis escuchando, Juan Gabriel, como a ti te gusta terminar siempre con Banda Sonora, pues es lo que será la Banda Sonora de este Galeón, la aventura. Fantástico. Y tú y yo nos encontramos el próximo fin de semana en otra aventura cinematográfica. Sí, y nos vamos a poder ver y tocar. Sí, 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 sí. Lo decimos porque vamos a intentar, bueno, pues estar en esa entrega, cuando finalmente se haga el sábado que viene, de los premios de la Asociación de Escritores de Andalucía. Que como está nominada la sección, pues vamos a estar, a ver si, hombre, y por ver la cara de la gente que hace cine en Andalucía también. Sí, por supuesto, por supuesto. La gran familia del cine andaluz, claro que sí. Sí, contigo al frente. Un abrazo muy grande. Chao. Hasta la semana que viene. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.